Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Empezar a hacer estos deliciosos pescaditos fritos que están muy fáciles de hacer, voy a hacer unos sándwiches con ellos y les voy a comparar por una mayonesa al curry, que necesitamos mayonesa. Ah, ya está. Curry, polvo de curry, recordemos que el curry... Tú me dices cuánto. Exacto, todo el curry. El curry es una especie hindú o india, que está conformada de siete especias, entre ellas el cúrcuma, que es el que le da el color amarillo. Tiene anís estrella, tiene canela, varias, varias especias, lo cual hace una delicia. Recordemos que la comida hindú o india es muy, muy apetitosa y se le despiertan mucho las especias, ¿ok? Poquito jugo de limón. A ver, tú me dices algo así. Ya, ¿está listo? Muy bien. Sal. Que me pongo nerviosa porque soy importante en esta parte. Muy bien, tú síguele, tú síguele. Muy bien, sal. Un poquito de la sal, muy valiente. Tengo el sartén muy, muy caliente, estoy esperando que se caliente, pues no estoy empezando a hacer yo nada. Estoy esperando que mi querida y adorada algazana, que es mi mano izquierda, y mi buena pa' todo, me ayude muchísimo. Tenemos ya lista una mayonesa al curry, que usted puede tenerla lista en su casa desde un día o dos días de anticipación. La puede usar para cualquier sándwich, es una delicia. Tenemos baguettes. Ahora, te voy a poner un gran favor. Úntalos muy bien, te tienes una espátula ahí. Úntalos por todo lado, sencillo. Podemos usar un blanco del nilo, que a mí en lo personal no me gusta porque son pescados que están alimentados por el ser humano, se reproducen en pilas. Y también este sabor no me termina de gustar, pero es muy económico y no deja de ser un buen pescado por eso. Ahora, voy a usar este pescado que estamos aquí. Yo estoy usando en este momento, sí estoy usando blanco del nilo para que ustedes lo vean, para que vean que sí lo estamos consumiendo. Tengo polenta. Polenta es esta. Es una sémola de maíz que se ocupa muchísimo para hacer, por ejemplo, la polenta, que acompaña muchas carnes. Podemos hacer una polenta cremosa con ellos, podemos hacer unos panes de polenta. Y es el famoso cornmeal que le dicen en Estados Unidos. Tengo también harina. Y vamos a mezclarla perfectamente. Tengo leche. El chiste está muy bien combinadita. Mira, Olga, necesitamos que se combine perfectamente para que no nos quedemos con unos dos componentes. Bien integraditos. Exactamente, bien integrados y se combine bien. Nuestros pescados, miren qué delicioso cómo van quedando. ¿Se les antoja, chavos? Y huele exquisito. Tenemos también sal, suficiente sal. Y pimienta. Ahí está la pimienta. Ay, me encantan los restaurantes, los mercaderes. ¿Cómo se llama ese restaurante? ¿Cómo ese? Ah, los del pimentero. Ah, los del pimentero. No me acuerdo, pero es muy rico. Los mercaderes. Ahora, voy a tener pescado. Lo voy a pasar por la leche primero. Va a ser nuestro pegamento. Ajá. Y luego, voy a hacer una cosa. Eso. ¿Qué pescadote, mami? Pescadote, ¿verdad? Sí. Ahorita podemos encontrar, en época de cuaresma, podemos encontrar absolutamente todos los pescados que usamos. Déjame sacarme la mano. Ah, sí. Hice algo muy mal. Recordemos que siempre con la mano derecha usamos los líquidos y con la izquierda los secos. En el mercado de la viga es muy barato, mami. Sí, no. En el mercado de la viga o la nueva viga, en la central de abasto, podemos encontrar todos los pescados de nuestra preferencia. Este va a tomarse unos cuantos minutos más, enfreírse. Ahí está. Ahí está ya. Ay, tan rico que es el pescadote. Ay, qué rico es, ¿verdad? No, mami. Ahora, tengo la mano para mis líquidos, mano derecha. Ajá. Ahí está. Esa sí no me la... Bueno, sí, ya me habías enseñado. Ya te había dicho. Aquí, mano izquierda, los secos. Ay, ya. Pues así ya siempre tengo una mano que está semilimpia. Bien empapadito, señora, para que no quede pelón de un lado. Ahora, vamos a freír también este pescado. Y cuando esté frito voy a hacer mis deliciosos sándwiches. Y eso va a pasar después del bloque que viene. Pero, ¿qué creen? ¡Eh! Este bloque que viene está buenísimo. Les voy a contar por qué. Tuve la fortuna de que me invitaran a Orlando. Y en Orlando tuve la oportunidad de cocinar con un gran chef. Él es el chef Anthony. Voy a preparar. Tal que estoy por terminar mis sándwiches. Ya salieron aquí, ya están doraditos. Ya tengo listo mi baguette, mi ensaladita, mi jitomate. Y mira los sándwiches. ¿Ves los sándwiches? Qué ricos. Están deliciosos. Miren cómo nos quedó nuestro pescadito que hicimos el primero. También con albahaca, jitomate y ajo nada más. Una delicia. Qué ricos. Y estoy empezando a calentar mi aceite. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. ¡Claro que sí! ¡Te queremos, Miki! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Hasta la receta! ¡Gracias!